y bueno, este es el laboratorio número 7 en el laboratorio número 7 ¿qué vamos a ver? como primer objetivo vamos a ver los objetivos que tiene este laboratorio el laboratorio se llama solubilidad y curvas de la solubilidad entonces el primer objetivo es preparar una solución saturada y esto va a ser a distintas temperaturas y también debemos determinar lo que es la solubilidad de esa sustancia a esa temperatura ese es nuestro primer objetivo de este laboratorio y bueno, el segundo objetivo sería construir la curva de solubilidad en función a lo que es la temperatura ¿no? ¿sí? creo que alguien quería hablar entonces estos van a ser los dos objetivos de este laboratorio bueno, pasemos al punto 2 que es el fundamento teórico como primer fundamento teórico o primer concepto que yo debo saber para hacer este laboratorio es lo siguiente debo saber ¿qué es una mezcla? y bueno, el primero que se viene a la cabeza cuando hablo de mezcla una mezcla es un material que está formado por dos o más sustancias y esto puede ser combinado o tampoco no puede ser combinado químicamente un ejemplo una mezcla siempre hemos preparado cuando vamos a una fiesta mezclamos flor de caña con soda ya es una mezcla cuando hago no sé lo que es mi café en la mañana le echo azúcar le echo café le echo agua ya es una mezcla entonces eso es mezcla la definición de mezcla y bueno, vamos a ver los tipos de mezcla ¿por qué? porque existen dos tipos de mezcla la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea la mezcla homogénea ¿qué es una mezcla homogénea? generalmente una mezcla homogénea es aquella que está compuesta por un soluto y por un solvente y esta es uniforme es decir, que yo no puedo diferenciar cuál es el soluto cuál es el solvente a simple vista un claro ejemplo cuando yo preparo lo que es un café le echo primeramente el agua al vida y después le echo un poquito en el café y lo voy a mezclar ¿será que yo puedo llegar a identificar cuál es el café y cuál va a ser el agua? no se puede identificar porque se ha comenzado a mezclar y eso queda uniforme eso es una mezcla homogénea ahora, una mezcla heterogénea sería, es aquella que posee una composición no homogénea es decir, en este tipo de mezcla no se puede llegar a diferenciar a simple vista lo que es los compuestos una pregunta ¿está grabando eso? a ver, no me acuerdo y taravana ya entonces, esto es una mezcla heterogénea está compuesto, puede ser por dos o más sustancias entonces, una homogénea no se puede diferenciar a simple vista una heterogénea sí puedo identificar a simple vista y estos serían los dos tipos de mezcla ahora, vamos a ver la definición de qué es solubilidad para hacer eso, ya sea en la materia o en el laboratorio ustedes seguramente han visto que la solubilidad no es nada más que el soluto sobre el solvente multiplicado por 100 esta es una fórmula que pueden ocupar para encontrar la solubilidad la otra manera sería que ustedes ocupen la relación ¿cuál es la relación? me dice que 100 gramos de disolvente es lo que tiene el soluto los gramos de soluto y así puede encontrar lo que es la solubilidad mayormente yo recomiendo por experiencia ocupar la fórmula ¿por qué? porque hemos vuelto tan mecánicos que siempre hemos buscado o hemos preferido buscar una fórmula reemplazar a estar buscando una definición o hacer una lógica así que mayormente yo ocupo esto y bueno, esa es la solubilidad y bueno, acá vemos la curva de solubilidad así que es un poco de teoría acá son los actores la temperatura y bueno, en la parte de acá la clasificación de las soluciones una solución se puede clasificar en tres partes lo que es una solución insaturada o una solución diluida la otra sería una solución saturada y en la última tengo una solución sobresaturada esto generalmente nosotros lo hemos vivido en la vida real ¿en qué? ¿se acuerdan de cuando preparamos nosotros lo que es primeramente? vamos a un ejemplo si voy a ir a la cancha y preparo lo que es refresco primero le agarro agua echo a lo que es un tupper bueno, una jarra o lo que sea y ahí le echo primeramente lo que es el yuki después le echo agua y voy a comenzar echando azúcar ¿qué pasa si a una jarra de 5 litros yo le echo apenas 5 cucharadas de azúcar? esa vendría a ser lo que es una solución diluida o insaturada porque yo puedo seguir echándole más y más azúcar y eso se va a comenzar a diluir porque la cantidad que tiene ya sea del solvente es demasiado y puede admitir mucho más soluto ahora, en el caso de una solución saturada ¿qué pasa si esa jarra de 5 litros yo le echo por ejemplo unas 10 cucharadas? se va a comenzar a diluir voy a echarle poco en poco más y más y va a llegar un momento en un momento que si yo le echo una cucharada más eso ya no se va a poder diluir sino que se va a comenzar a quedar abajo como es un precipitado entonces, una solución saturada vendría a ser aquella solución que llegó al tope que si yo echo un poquito más de soluto ese soluto se va a comenzar a quedar acá abajo como un precipitado ahora, en el caso de una solución sobresaturada es cuando yo eché bastante soluto al solvente es decir suponiendo que yo preparé una taza de café de un vasito y yo le eché 15 cucharadas de azúcar a ese vaso de café eso no se va a poder diluir por más que yo vaya a comenzar a agitar agitar con la cuchara se va a quedar en la parte de abajo lo que es como un precipitado no sé si ustedes han visto cuando ven cuando hace el refresco abajo queda todo el azúcar o un plazo de azúcar esa azúcar es el cual no se ha podido diluir porque es una solución sobresaturada entonces tenemos esas tres tipos de soluciones solución insaturada o diluida solución saturada y la solución sobresaturada y bueno acá podemos ver lo que es un poquito de concepto de cada tipo de solución entonces pasemos ahora a lo que es el desarrollo y la práctica para esto yo les voy a mostrar lo que es un pequeño video en el cual ustedes van a ver y después de ver el video ustedes junto conmigo vamos a realizar un montón de cálculos para determinar la solubilidad a distintas temperaturas viendo, sacando los datos que tiene el video así que por favor les pido que puedan atender ese video y para que después hagamos cálculos conmigo un momento a ver a ver no se escucha nada pequeña cantidad de agua en un vaso de precipitados en este caso prepararemos una solución a temperatura ambiente luego procedemos a saturar el agua con nuestra sal la sal que utilizaremos es cloruro de sodio vertimos la cantidad necesaria de cloruro de sodio para saturar nuestra solución no nos olvidemos de agitar continuamente para que todo el soluto se disuelva en el agua al ver que se ha disuelto toda la sal en el agua agregamos una mayor cantidad de sal porque nuestro solvente puede admitir más soluto que nos vemos en el agua lás Agitamos durante un tiempo determinado hasta que la solución ya no admita mayor cantidad de soluto y se fonde un precipitado en el fondo. El siguiente paso es espesar nuestro crisol con su tapa en la balanza analítica. Pesamos también un segundo crisol. Prepararemos también una solución a una temperatura de 50 grados. Para esto armamos un esquema para calentamiento por baño maría. Debemos esperar a que la temperatura en el vaso de precipitados sea de 50 grados. Una vez se llegue a los 50 grados comenzamos a saturar la solución y a agitar para que la sal se disuelva. Debemos tener una temperatura correcta de 50 grados para poder tener una muestra significativa de solución. Si es necesario también podemos retirar el mechero en caso de que nuestra temperatura esté aumentando. Una vez estabilizada la temperatura en 50 grados nuevamente podemos seguir saturando la solución a una temperatura constante. Ahora debemos sacar una muestra significativa de nuestra solución preparada a temperatura ambiente en nuestro crisol. Como podemos ver, la solución ya se ha visto un precipitado. Este precipitado está en el fondo del vaso y no existe ninguna partícula en suspensión. Para que nosotros podamos sacar una muestra significativa que no contenga una cantidad de sal sólida, sino solo granos disueltos. Procedemos a sacar nuestra muestra de aproximadamente 1 ml. Vertimos nuestra muestra en el crisol para proceder a pesar en nuestra balanza analítica. De la misma manera procedemos a sacar una muestra de nuestra solución preparada a 50 grados centígrados. Nuestra muestra tendrá aproximadamente entre 1 y 2 ml. De la misma manera procedemos a sacar una muestra en el crisol de porcelana para su posterior pesada. En nuestra balanza analítica procedemos a pesar nuestras soluciones preparadas en sus respectivos crisoles. El siguiente paso es determinar la cantidad de sal que existe en nuestra solución. Para esto lo que debemos hacer es eliminar toda la cantidad de agua que tenga en nuestra solución. Procedemos a calentar nuestro crisol de porcelana para poder eliminar el agua presente en nuestra solución. El calentamiento de nuestra solución debe ser lento. Debido a que si nosotros realizamos un calentamiento muy brusco podemos tener pérdidas que van a afectar en nuestros cálculos. Podemos realizar una pequeña apertura de nuestros crisoles para que pueda escapar el agua que ha entrado en ebullición. Luego de un determinado tiempo podemos verificar dentro del crisol que se ha eliminado toda el agua. Y en el fondo podemos observar un residuo color blanco que es nuestro cloruro de sodio. El siguiente paso es esperar que nuestros crisoles enfríen para poder llevarlos a pesar a la balanza analítica. Procedemos a llevar nuestros crisoles a un desecador para que no exista ningún error de cálculo por efecto de la humedad. Y nuestro último paso es el pesado de los crisoles con su respectivo residuo. Bueno, déjame por favor un minuto, pedí un mensaje de un colega. Marinda respondo y continuamos. Y bueno, en el video hemos visto, como ustedes pueden ver, lo que era, hemos preparado dos tipos de soluciones. Una solución a una temperatura ambiente que es de 27 grados y la otra es a 50 grados. Hemos sacado estos datos del video. La masa de la cápsula vacía, que pesaba cada uno esto. La masa de la cápsula más la solución, que pesaba esto para 27 y esto para 50. Y aparte hemos sacado la masa de la cápsula más el residuo. Es decir, cuando hicimos evaporar todo el agua, me quedó lo que era la sal, ¿no? Acá tengo la masa y la masa. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. De esto voy a tratar de rellenar lo que es estos datos que se encuentran acá abajo. Y para eso vamos a continuar. Bueno, lo primero que hago, voy a copiar todo eso para ahí. Y lo segundo que voy a hacer de esto acá, teniendo estos datos, voy a comenzar a calcular. ¿Qué calcularía? ¿Cómo calcularía la masa de la solución? ¿Alguien me puede decir? Si tengo la masa de la cápsula y aparte tengo la masa de la cápsula más la solución. ¿Cómo haría para encontrar la masa de la solución? ¿Restaría? Exactamente. A ver, la masa de la solución va a ser igual a la masa de la cápsula con la solución menos la masa de la cápsula que se encuentra vacía. Hacemos, como dice la compañera, una diferencia y de esa manera encontramos la masa de la solución. Ahora, ¿cómo encontraría la masa del cloruro de sodio? Es decir, la masa del soluto. Claramente, yo tengo acá, como pueden ver, la masa de la cápsula más el residuo. Ese residuo era netamente soluto. ¿Por qué? Porque hicimos evaporar todo el solvente. ¿Y cómo encontraría eso? Haciendo una diferencia, restando este valor con el valor de cuánto pesa la masa de la cápsula vacía. Bien, con estas dos fórmulas de acá voy a empezar a resolver y rellenar todo esto acá. Y bueno, empecemos. ¿Cómo encontraría la masa del agua? ¿Alguien me puede decir? ¿O tiene idea de cómo encontrar? ¿Con qué fórmula podría encontrar? A ver, una solución, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto el video? En la solución. ¿Qué hemos mezclado con qué para encontrar? Bueno, hemos mezclado lo que era agua y con qué lo mezclamos para que sea solución. ¿Sal? ¿Con una sal? Claro, era una sal, era cloruro de sodio. Entonces, la masa de la solución va a ser igual a la masa de cloruro de sodio más la masa del agua. ¿Y cómo encontraría la masa del agua? De acá solamente tendría que despejar. Entonces, esta masa de cloruro que se encuentra acá, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿Con signo positivo o con signo negativo? Negativo. Entonces, tendría que la masa del agua sería solución menos soluto. O si no, solución menos masa de cloruro de sodio. Con estas fórmulas de acá vamos a empezar a rellenar todo este cuadrito acá. Y bueno, a ver, vamos a empezar. Ahora, esto lo pongo más abajo. Y ahora, vamos a hacer un cálculo previo. ¿A qué era igual la solubilidad? ¿Alguien se acuerda al comienzo? Había dos formas. Podía ocupar la formulita o la relación. Y la relación, ¿qué me decía? Me decía lo siguiente. Me decía que la solubilidad era igual a los gramos del soluto sobre 100 gramos de agua. Esa era una manera. Y la otra era ocupando lo que es, ¿cómo se llama la formulita? Pero comencemos. Primero, voy a encontrar lo que es la masa de la solución para la mesa 1 o para los datos de acá. ¿Y cómo haría eso? Fácilmente reemplazando la fórmula acá. Masa de solución, masa de la cápsula, más solución, menos masa de la cápsula vacía. Entonces, voy a hacer 49,25. ¿Lo voy a restar con cuánto? Con 48,08. Y esto me sale 1,175. Esta es la masa de la solución que se encuentra para la mesa 1 o para lo que tiene 27 grados centígrados. Ahora pasemos a lo siguiente. Vamos a calcular la masa de la solución, pero para la mesa 2 o para los datos que sean de 50 grados centígrados. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo. Yo digo que la masa de la solución va a ser igual, masa de la cápsula, más solución, menos masa de la cápsula vacía. Hago la diferencia, 47,96 menos 46,53. De esta manera, encuentro lo que es la masa de la solución para 50 grados. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? ¿Alguien se está perdiendo en algún cálculo? ¿Se va entendiendo eso? Sí, se está entendiendo. Perfecto. Si tienen cualquier pregunta al momento de hacer el cálculo, no duden en decirme. Yo se lo voy a responder. Entonces, ahora voy a encontrar lo que es la masa del cloruro de sodio para la mesa 1 o para los datos que tiene esta columna de 27 grados centígrados. ¿Cómo encuentro la masa del cloruro de sodio? Si pueden ver, la masa del cloruro de sodio o el soluto era igual, podía encontrarlo con la masa de la cápsula más el residuo. Ese residuo es el soluto porque lo hice evaporar todo el agua. Entonces, reemplazo en esta fórmula acá con los datos de esta columna. Masa de la cápsula más resorte menos masa de la cápsula vacía. Entonces, hago esa diferencia, 48,39 menos 48,08. Y esto me da lo que es la masa del cloruro de sodio, que es 0,31. Ahora voy a encontrar la masa del cloruro de sodio de esa parte acá, pero para 50 grados centígrados. Entonces, hago lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Voy a restar estos datos de acá, 46,91 menos 46,53, como está en la fórmula de acá. Una vez restando eso, voy a obtener lo que es la masa del soluto o la masa del cloruro de sodio para 50 grados centígrados. Y de esta manera encontré la masa del soluto para 50 grados y la masa para 27 grados. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien se está perdiendo? Entiendo. Perfecto. Perfecto. Ahora ya encontré los datos de acá. Ya encontré los datos de acá. Ahora, ¿cómo encuentro, Erwin? ¿Cómo voy a encontrar la masa del agua? ¿Se acuerdan que dijimos que la masa de la solución era igual a soluto más solvente? Es decir, masa de lo que es cloruro de sodio más la masa del agua. De esta fórmula acá despejamos la masa del agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a restar esta masa de la solución menos la masa del cloruro de sodio. Y así voy a obtener la masa del agua. Entonces, acá pongo calculando la masa del agua para la mesa 1 o para los datos que tiene 27 grados, que se encuentra en esta columna acá. Hago la diferencia. Voy a restar lo que es 1,17 menos 0,31. De esta manera voy a obtener lo que es la masa del agua, pero para 27 grados. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para esta otra columna, que es a 50 grados. Pongo acá calculando la masa del agua para la mesa 2 o para lo que tiene 50 grados. Voy a reemplazar en esta fórmula acá que hemos despejado. Es decir, masa de solución era 1,42 menos 0,37. De esta manera encuentro lo que es la masa del agua. Y bueno, hasta acá alguna pregunta. Ya se va entendiendo. ¿Alguien se está perdiendo? ¿Quedó claro todo esto? ¿Alguien se está perdiendo? ¿Alguien se está perdiendo? ¿Alguien se está perdiendo? ¿Alguien se está perdiendo? Perfecto. Y pasemos a lo último. ¿Se acuerdan que les dije que para esto acá había dos formas de cómo calcular la solubilidad? Vamos a ocupar acá lo que es la relación. Después vamos a hacer lo que es la fórmula. Y van a ver que sale lo mismo. Solamente me puede variar uno que otro decimal. Haciendo la relación que se ve acá, que me dice que la solubilidad es igual a los gramos de cloruro de sodio o de sal sobre 100 gramos de solvente o gramos de agua. En este caso acá, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo haría la regla de tres simple acá? Yo voy a decir lo siguiente. Primeramente, esta es la masa de cloruro de sodio. 0,312. Esto, para hacer esta solución de acá, ¿cuánto es soluto y cuánto es solvente he ocupado? Estoy ocupando lo que es 0,312 gramos de soluto. Y esto lo voy a mezclar con ¿cuánto de agua? Lo estoy mezclando con 0,863 gramos de agua. Esta es mi primera cosa para hacer la regla de tres. Ahora, hasta acá tengo esto. ¿Cómo voy a sacar lo que es la solubilidad? Acá la relación me decía gramos de cloruro de sodio sobre 100 gramos de agua. Y acá estoy ocupando netamente 0,86 y tengo lo que es 0,31 gramos de soluto. Para encontrar la solubilidad, ocupando la relación, debo ocupar estos 100 gramos de agua acá. Entonces, en mi regla de tres voy a poner lo siguiente. Para 100 gramos de agua, ¿cuánto de sal voy a necesitar? Y le voy a poner una letra X. De esta manera voy a encontrar lo que es la solubilidad para 27 grados. Si acá despejamos la X, sería de la siguiente manera. 0,312 lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir sobre 0,863. Y esto me da lo que es la solubilidad a 27 grados. Ahora voy a calcular la solubilidad a 50 grados. Voy a hacer primeramente la relación, la regla de tres simple. Es decir, para preparar una solución de 1,42, ¿cuánto voy a ocupar de soluto y cuánto voy a ocupar de solvente? Como pueden ver, tengo acá, voy a ocupar de soluto lo que es 0,37 y de solvente o de agua voy a ocupar 1,05. ¿Cómo haría la regla de tres? De la siguiente manera. Es decir, 0,3732 gramos de soluto voy a ocupar, para hacer esto, 1,05 gramos del solvente o gramos de agua. Esta es la primera cosita para hacer la regla de tres. Ahora quiero encontrar, según la relación, de cuánto va a ser la solubilidad para 100 gramos de agua. Entonces, acá en la regla de tres voy a poner acá lo que es 100 gramos de agua. Y voy a decir cuántos gramos de cloruro de sodio necesito para esto. Entonces, de acá lo que hago es despejar la X y de esta manera voy a encontrar lo que es la solubilidad para 50 grados. Es decir, voy a multiplicar 0,37 por 100 y lo voy a dividir sobre 1,05. Y de esta manera voy a encontrar lo que es la solubilidad para 50 grados en tiro. Pero, hasta acá alguna pregunta. Yo sé, sinceramente, que esto seguramente a algunos no les quedó claro. Pero, ahorita vamos a hacerlo ocupando la fórmula. Y les aseguro que vamos a sacar lo mismo de acá. Es que yo cuando crucé la materia, sinceramente no ocupaba esto de regla de tres. Yo siempre era más mecánico. Siempre ocupaba pura fórmula. Pero, por esta ocasión hicimos lo que es la relación. Y después vamos a hacer la regla de tres. Perdón, la fórmula. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿De cómo calcular la solubilidad? Ninguna duda. No, está claro. Solo la cosa es que se multiplican el gramo del solvente con el cloruro de sodio. Y se divide por 100. No es lo mismo. Lo mismo. A ver, dámelo ahorita con la fórmula. Como pueden ver, en este caso de acá, ya lo había hecho. Otra forma de calcular la solubilidad. ¿Se acuerdan del fundamento teórico? ¿Qué dijimos en el fundamento teórico? Dijimos que existían estas dos maneras. Haciendo la relación y ocupando la formulita. Solubilidad es igual soluto más solvente multiplicado por 100. Entonces, en la parte de acá, ¿cómo puede encontrar la solubilidad para 27 grados? La masa de soluto sobre solvente multiplicado por 100. ¿De cuánto es el soluto para 27 grados? Voy acá. Digo acá en la parte de acá. Para 27 grados es esto acá. ¿De cuánto es lo que es el soluto? El soluto acá es de 0,86. Perdón, esto es el solvente. El solvente. ¿El soluto de cuánto es? El soluto es la masa del sal, que sería 0,31. Entonces, lo que se encuentra acá de tipo... Pongamos un color. De este color de acá, tipo celeste, es la masa del soluto. Y la masa de solvente sería lo que es los gramos de agua. Entonces, lo reemplazo, ¿no? Como pueden ver, 0,312 sobre solvente, 0,86. Que se encuentra ahí, de amarillo, ¿no? Y lo voy a multiplicar por 100. ¿Esto cuánto me da la solubilidad? A 27 grados va a ser de 36,1529. Y como pueden ver, es lo mismo que calculamos acá. Netamente lo mismo, ¿no? Solamente, casi es lo mismo. O sea, pueden ocupar ustedes ya sea la regla de tres simple o pueden ocupar lo que es la formulita. O sea, es válido. No importa si ustedes ocupan relación, ocupan regla de tres, ocupan fórmula. Con que les salga el mismo resultado, todo es válido. Así que, de esta manera, acá hemos calculado la solubilidad mediante la fórmula. Y como pueden ver, sale lo mismo que haciendo mediante la regla de tres. Solamente no valía nada. Es tal cual, ya. Y hasta acá, ¿alguna pregunta sobre los cálculos? ¿Quedó claro? Ahora, paso de informe. ¿Qué quiero que hagan paso de informe? Paso de informe, ustedes, como hemos calculado acá, van a ponerme en la parte de acá. Van a poner más de solución para la mesa uno, que sería esto de acá. Esto ustedes lo van a copiar, lo van a colocar acá. Más acá de cloruro de sodio. Van a colocar acá, lo copian allá. Y así, viceversa. Entonces, con esto hemos concluido o hemos terminado el primer objetivo. El primer objetivo era calcular la solubilidad de estas sales. Ahora vamos a hacer lo que es el segundo objetivo. El segundo objetivo que me decía era hacer una gráfica de lo que es solubilidad versus temperatura. Y para eso vamos a pasar en la parte de acá. Un momento. Qué raro. Mi computadora está un poco lenta, así que si falla un poco, tengan paciencia. Ya voy a comprar otra. Creo. Ya. Perfecto. Esta es la diapositiva acá. De esta manera vamos a encontrar lo que era la solubilidad. La solubilidad a 27 grados y la solubilidad a 50. Esto lo hemos ocupado haciendo la formulita. Ahora hagamos el segundo objetivo, que era hacer una gráfica solubilidad versus temperatura. Entonces, para esto acá voy a hacer una gráfica. En esta parte va a ir lo que es la solubilidad. Y en esta parte acá va a ir lo que es la temperatura. Voy a comenzar a graficar con los datos que tenía el otro lado. Con estos datos de acá voy a comenzar a graficar. La solubilidad a 27 grados, ¿de cuánto es? Es 36,15. La solubilidad a 50 grados, ¿de cuánto es? Es 35,49. Entonces, empecemos a graficarla. A 27 grados, que se encuentra acá, ¿de cuánto era la solubilidad? Era de un valor que lo puse acá. Y ahora a 50 grados era de otro valor. ¿Qué graficando sale por acá? O sea, la primera solubilidad a 27 grados era de 36,15. La segunda solubilidad a 50 grados, ¿de cuánto era? Era 35,49. Y de esta manera hemos hecho una gráfica. Claro que por teoría, por teoría yo sé que mientras más temperatura exista, la solubilidad tiene que ser mayor. Y mientras menos temperatura va a haber, la solubilidad va a ser menor. ¿Por qué no salió esta gráfica acá así? O sea, ¿por qué salió acá abajo? Se supone que si tengo más temperatura, la solubilidad debe ser mayor. Esto ocurrió por una simple razón. Es que generalmente no estamos haciendo la experiencia. Estamos sacando de un video. Este video puede ser que haya cometido un montón de errores. Puede ser que haya pesado mal, puede ser, no sé, que lo haya hecho al momento de hacer evaporar, se haya salido lo que era mayormente el soluto. O puede haber mil factores, ¿no? Como les dije, la parte teórica es diferente aplicarlo en la vía real, ¿no? No siempre esto es igual, ¿no? Es por eso que más que todo ocurre lo que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento acá aparece porque siempre la teoría es diferente a la vía real. Por eso nos salió acá la gráfica, sí. Pero cuando ustedes vean en la materia, cuando hagan ejercicio con la ingeniería, les van a ver que mientras exista mayor temperatura, la solubilidad tiene que ser mayor. Y mientras exista menor temperatura, la solubilidad va a ser menor. Pero acá es en la parte práctica es diferente. Y bueno, con esto acá hemos concluido lo que es el laboratorio número 7. ¿Alguna pregunta que tengan? Gracias. Gracias.